Buenas tardes y muy bienvenidos al seminario CEP, el retorno a clases. Antes que nada quiero agradecer la presencia y participación del ministro de educación Raúl Figueroa y la ex ministra de la misma cartera Adriana del Piano y darles a ambos una muy cordial bienvenida. Muchas gracias Adriana y Raúl por acompañarnos. El tema del retorno a clase ha estado muy presente en la discusión pública. ¿Volver o no volver? Esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos, pero también surgen otras inquietudes e interrogantes de mediano y largo plazo. Por eso el estudio Educación en tiempos de pandemia, antecedentes y recomendaciones para la discusión en Chile que realizaron las investigadoras del CEP, Silvisa Girre, Carmen Lefulón y Valentina Salvatierra, que acaba de ser publicado en el último número de la revista Estudios Públicos, nos parece revelador y por qué no decirlo inquietante. La investigación analiza los efectos de la suspensión de las clases para los escolares que ya llevan, con clase a distancia, largo tiempo en sus casas. Estructuraremos este encuentro de la siguiente forma. Carmen Lefulón y Silvia Izayí representarán en unos 20 minutos, esto es 10 minutos cada uno aproximadamente, su investigación. Posteriormente comentarán el ministro Figueroa y la ex ministra Adriana del Piano, en ese orden alfabético, unos 15 minutos cada uno. Al final tomaremos algunas preguntas del público, las que ustedes pueden enviar a preguntas arroba CEP punto CL. Repito, preguntas arroba CEP punto CL. Muchas gracias a todos los emoltelevidentes por acompañarnos y dejo con ustedes a Carmen Lefulón. Hola, muchas gracias a todos y a todas por su presencia y en especial al ministro y a la ex ministra. Yo voy a partir presentando. ¿Se ve la pantalla? Para ahorrarnos los problemas de Zoom. Bueno, como decía Leonías, nosotros hicimos un trabajo sobre retorno a la escuela. Ante la expansión del contagio, los países tomaron numerosas medidas y entre ellas tuvo la suspensión de clases, ¿no es cierto? En Chile, el domingo 15 de marzo, a pocas semanas de iniciado año escolar, el gobierno decretó esta medida y ya ustedes ven, al 31 de marzo, 192 países habían decretado cierres a nivel nacional, lo que afectó al 91% de la matrícula a nivel global. Dado eso, nosotros quisimos y nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los costos de mantener cerrados los establecimientos escolares hasta el 2021? En cualquier política pública, y sobre todo una de buen nivel, hay distintos beneficios y costos, ¿no es cierto? Y no es posible tomar una decisión o mantener una decisión sin tener una dimensión de los costos que esta carrera. Por lo tanto, nosotros quisimos, en primer lugar, visibilizar estos costos, aportando antecedentes concretos. En este trabajo, nos centramos en las condiciones para el aprendizaje a distancia y la identificación, en base a ella, de grupos de riesgo, tanto en términos de rezago en aprendizaje como en términos de exerción escolar. Evidentemente, estos no son los únicos costos. Hay una gran preocupación por el aumento de la violencia intrafamiliar, así como el efecto en salud mental y en nutrición que acarrea el cierre de establecimiento. Por lo tanto, nosotros no pretendemos agotar la discusión ni presentar un catástrofe exhaustivo, pero sí abordaremos estos otros costos en las recomendaciones. Y lo que sí buscamos hacer es aportar datos que permitan dimensionar la complejidad que atraviesa la toma de decisiones de las autoridades, así también como contribuir con algunas recomendaciones en base a la experiencia comparada. Nos basamos entonces en los datos, sobre todo la CACEN del 2017, la vamos a tratar a nivel individual, el CIMSE, juntamos también para algunos análisis en base la CACEN y el CIMSE y otros que vamos a ir conversando. En primer lugar, nosotros vemos que a nivel nacional, un 23% de la población en Chile tiene menos de 18 años, pero vemos que no están distribuidas homogéneamente. Como ven en el gráfico, un 29% de los menores de 18 se concentran en el primer quintil, que debiera ser un 20% por quintil. ¿Por qué se produce eso? Porque en general los hogares de menores ingresos tienen mayor probabilidad de tener un menor de 18 y a su vez tienen en promedio más niños. Entonces nosotros vamos a centrar las posibilidades del aprendizaje a distancia. Además de las medidas que puedan tomar los establecimientos, el gobierno y el apoyo que estos entreguen, en el aprendizaje a distancia los factores familiares y del entorno cobran aún mayor relevancia. Y nosotros identificamos tres factores, habilidades críticas de los alumnos para enfrentar el proceso de aprendizaje a distancia, las condiciones de la vivienda y el apoyo familiar. Entonces vamos a, en primer lugar, hablando de las habilidades críticas para el aprendizaje a distancia. La lectura y la comprensión de lectura facilitan y permiten a los jóvenes y a las niñas y niños en el hogar poder seguir aprendiendo en forma autónoma. Los niveles de aprendizaje del CIMSE permiten de esta manera comprender o dimensionar, ¿no es cierto?, el porcentaje de estudiantes que alcanzan un nivel que les permite acercarse a la lectura y abordar el aprendizaje de una forma independiente porque aquellos que se encuentran en el nivel de aprendizaje adecuado logran alcanzar una comprensión global de lo leído y realizar inferencias. Por otra parte, quienes están en el nivel de aprendizaje insuficiente son aquellos que no han logrado demostrar los contenidos elementales de ese nivel. La situación antes de la pandemia, y ya no tengo que decirse a la que nos escuchan, era bastante dramática, ¿no es cierto?, a nivel nacional, entre los estudiantes de cuarto básico, un 29% se ubicaba a nivel de desempeño insuficiente, entre los de sexto subía un 37%, entre los de segundo medio, la mitad se ubicaba en ese nivel. Como vemos en el gráfico, esta distribución nacional cambia si uno la mira tanto por nivel de educación de los padres y también, como se presenta aquí, por nivel de dependencia del establecimiento, en la cual se consente un mayor porcentaje de desempeño insuficiente en los establecimientos municipales. Otra habilidad crítica para el aprendizaje es el manejo de las tecnologías de la información. En el 2018, Chile participó en una evaluación internacional sobre el manejo de tecnologías de la información, ICILS, por las siglas en inglés. Más allá del ranking en que se ubica Chile, preocupa que solo un 10% de los estudiantes se ubiquen en el nivel adecuado. Eso significa que son aquellos capaces de usar un computador para reunir y gestionar información en forma independiente. Mayor preocupación incluso causa que hay un 27% de los alumnos, aquellos que se ubican bajo el nivel 1, que no cuentan con la familiaridad básica de los comandos para operar. Por ejemplo, abrir una pestaña en un nave adecuado o insertar una imagen en un documento. Y por lo tanto, difícilmente podrán abordar el aprendizaje online o a distancia. De esta forma, vemos que hay una mirada muy preocupante respecto con las habilidades que los estudiantes llegan a enfrentar el aprendizaje a distancia. Pero otra dimensión importante son las condiciones materiales para el aprendizaje. La evidencia indica que las condiciones físicas del hogar inciden en el aprendizaje. Y si pensamos que ahora el aprendizaje se realiza en forma completa desde el hogar y no ya en los establecimientos que justamente buscan equiparar estas dificultades, vemos que existe un gran problema. Nosotros pensamos en dos dimensiones del hogar. Por un lado, las características de la vivienda. Y ahí miramos el nivel de asignamiento, en el que en Chile un 9% de la población vive en condición de asignamiento, pero este porcentaje aumenta entre la población escolar a un 15%. Y también miramos la calidad de la vivienda. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia genera un índice llamado el Índice de Calidad Global de la Vivienda, que toma y lo construye basado en la materialidad de la vivienda, el tipo de vivienda y el acceso a servicios básicos. Un 87% de la población nacional vive en calidad aceptable de vivienda, que es similar entre los escolares. Si juntamos esos dos factores, vemos que un 25% de los escolares presenta algún tipo de carencia en la vivienda. Pero no solo las condiciones de la vivienda inciden para las posibilidades de aprendizaje a distancia, sino también ciertas características del equipamiento. En particular, dado que hay un alto uso de educación vía online, el acceso a internet y el acceso al computador. Mirando el acceso a internet y pensando solamente que exista acceso a internet independientemente del tipo de conexión, vemos que hay un 13% de los estudiantes que no cuentan con conexión a internet en base a la CACI en 2017. Si pensáramos en la conexión banda ancha o banda fija, que es la más confiable, el porcentaje de los que no tiene aumenta un 47%. Por otra parte, si pensamos en el acceso a computador, nosotros miramos una condición mínima, que al menos hubiera un computador en la vivienda. Vemos que según la CACI en 2017, un 29% no cuenta. Como ustedes probablemente estarán pensando, esto sobreestima las condiciones materiales. Estamos diciendo que existe el computador, pero no podemos asegurar que este computador esté disponible para la o los niños del hogar. Por lo tanto, nos pone un piso en vivo. Y la situación es preocupante. A nivel nacional, solo un 53% de la población no cuenta con las características adecuadas para el aprendizaje en términos materiales, es decir, no presenta ni carencias habitacionales ni equipamiento. Un 12% presenta carencia habitacional y de equipamiento. Un 13% se divide a aquellos que presentan carencia habitacional por no equipamiento y, por otra parte, sin carencia habitacional por no equipamiento, un 21%. Pero como ustedes ven, hay una alta disparidad según el nivel de ingreso. Mientras en el primer quintil, un terzo de los estudiantes no tiene carencias. En el quintil de mayores ingresos, un 90%. Y viceversa, tenemos casi un cuarto de la población del primer quintil que presenta carencias en las dos dimensiones. La última dimensión que analizamos nosotros fue el apoyo familiar en el proceso de aprendizaje a distancia. En el momento en que ya no existe la proteína impuesta por el establecimiento ocasional y el monitoreo por parte de los profesores a los niños se hace difícil, el rol de los padres apoderados de los adultos del hogar se hace aún más importante. En Chile hay una asociación entre nivel educacional de los padres y desempeño académico y lo que busca la política pública. El rol de establecimiento escolar es justamente romper esa asociación. Durante el aprendizaje a distancia, como les decía, cobra aún mayor relevancia el rol de padres y adultos. Y para eso nosotros miramos dos dimensiones. Por una parte, la posibilidad que tienen los adultos del hogar de prestar apoyo en el estudio, y eso se asocia con el capital cultural y lo operacionalizamos con el nivel de educación. Si pensamos en eso, vemos que en Chile, con la CACEN 2007, un 40% de los escolares viven hogares cuyos jefes de hogar no cuentan con educación media completa. Pero ahora si pensamos y lo abrimos, decimos, bueno, no solo importa el jefe de hogar, pensemos en todas las personas que viven, cualquier adulto del hogar, qué nivel de educación tiene. El porcentaje aumenta y vemos que al menos un 84% de los jóvenes, los niños y niñas, viven en una vivienda con al menos un adulto con educación media completa. Sin embargo, vemos que hay una gran disparidad por niveles de ingreso. A su vez, si pensamos en la educación superior completa, solo un 30% de los escolares cuenta con al menos un adulto en su vivienda con educación superior completa. Y por lo tanto, existen grandes disparidades en términos de la posibilidad de apoyo en el hogar de los adultos. Pero no basta, y los que tienen o conocen niños o jóvenes escolares, que hay la posibilidad de hacerlo, sino también la disponibilidad de tiempo y la presencia. ¿No es cierto? Importante establecer horario, asegurar horas dedicadas al estudio, etc. Y para eso importa que pueda haber un adulto disponible en el hogar. Y eso significa, nosotros lo pensamos como un adulto que no esté trabajando con nada escolar completo. Si sumamos estos dos factores, ¿no es cierto? Capital cultural y disponibilidad, construimos un índice de apoyo familiar. Bajo este índice de apoyo familiar, tenemos que un 60% a nivel nacional cuenta con algún adulto con educación media completa, y al menos un adulto disponible durante la jornada escolar. Esta definición de disponibilidad es bien laxa, si uno quiere, en el sentido que solo estamos considerados aquellos que no trabajan en jornada escolar completa. El porcentaje disponible, jornada laboral completa, perdón. Este porcentaje de disponibilidad disminuye, si uno además considera quienes estudian y trabajan al mismo tiempo o estudian jornada completa. Vemos que a nivel nacional hay un 5% de estudiantes que se encuentran en una situación muy precaria, no cuentan ni con adultos con educación media completa, ni tampoco con algún adulto disponible durante la jornada escolar. Ahora bien, a diferencia de las otras condiciones, si ustedes se fijan en el color verde más claro, que es aquellos que no tienen carencia en ninguna de las dos dimensiones, vemos que varía un poco por nivel de ingreso, pero esta variación es inversa al nivel de ingreso. Es decir, quienes tienen menor nivel de ingreso tienen mayor disponibilidad de adultos en el hogar que aquellos con mayor nivel de ingreso. Y esto se explica por la mayor tasa de ocupación de aquellos que tienen mayores ingresos. Por lo tanto, si ustedes ven la barra de verde oscuro, mientras que el quinto, quien tiene un 51% de los escolares, cuenta con adultos con educación media completa, pero no hay nadie disponible durante la jornada escolar o laboral, porque justamente están trabajando, y ese porcentaje baja un 9% en todo el primer quintil. Y lo que sí aumenta es el porcentaje de escolares que no cuentan con al menos un adulto con educación escolar, educación media completa, ¿no es cierto?, que es los colores celestes. Entonces vemos que los estudiantes enfrentan el proceso de aprendizaje a distancia en situaciones adversas y en situaciones dispares. Y esto además, como vemos, cruza, si bien hay ciertas distribuciones más cargadas por quintil, cruza todos los quintiles. Y eso implica también que es probable que las diferencias dentro de la escuela y dentro del aula también crezcan, ¿no es cierto?, en estudios anteriores y nosotros también vemos que aumentan. Y para terminar mi parte, porque estoy yéndome el tiempo, nosotros combinamos estas dos dimensiones, las dimensiones materiales, de aprendizaje a distancia, y las posibilidades de apoyo familiar, y construimos cuatro grupos de riesgo, el de mayor riesgo que presenta carencias en al menos una, dos grupos de riesgo este en medio, y un grupo sin riesgo. Y como ven, nosotros si lo vemos a nivel nacional, hay un 34% de los escolares que no tiene carencias en ninguna de las dimensiones analizadas, pero hay un 21% de los escolares en Chile que tiene carencias en ambas dimensiones. Estos porcentajes varían dramáticamente por nivel de ingreso, si comparamos el quintil número uno, un 30%, casi uno de cada tres de los escolares de ese quintil presenta carencia en altas dimensiones, el que baja 22% y asociadamente hasta el quintil. Vemos también que hay una distribución geográfica desigual, las que están, las regiones que se ubican en color rojo tienen un promedio en el grupo de mayor riesgo más alto que el promedio nacional y aquellos con verde más bajo, y vemos que el rojo se concentra en las regiones del sur y excemos y austral. Así también se concentran en zonas rurales, y también vemos un mayor porcentaje en municipales. Y después de hablar de los grupos de riesgo, los dejo con Silvia que va a hablar de los grupos de riesgo de exerción. Buenas tardes. Otro de los grupos de riesgo, otro de los riesgos que tenemos en temas de aprendizaje tiene que ver con la exerción escolar. La exerción, hoy día existen en el sistema 185.000 niños y niñas y jóvenes excluidos del sistema escolar. Niños menores de 18 años que están fuera del sistema sin acceso a educación. ¿Y cuál es el problema que tiene la exerción escolar? Estos niños tienen muchísimas más probabilidades de caer en el narcotráfico, en la delincuencia, en la droga, problemas de salud, menor inserción laboral, menores ingresos, y por lo tanto las oportunidades futuras y de vida de estos niños son tremendamente desiguales comparado con los niños que sí terminan la educación escolar. Hoy día en Chile, como les decía, hay 185.000 niños excluidos del sistema, y según estimaciones del Mineduc, esto podría aumentar en 40% debido a la suspensión de clases presenciales, superando con creces los 200.000 niños excluidos del sistema. En exerción escolar, lo que nos dice la evidencia es que hay factores de trayectoria escolar que son muy predictivos respecto de cuáles son los niños que tienen más probabilidad de exertar del sistema. Los aspectos que nosotros rescatamos y que nos dice la literatura son el rezago escolar, es decir, niños que muestran repitencia de años escolares, promedio bajo de notas, ausentismo crónico, y también temas de conducta al interior del establecimiento escolar. También agarramos un estudio de Alemania que mostró un cambio en la fecha de entrar al colegio para el año siguiente, y eso significó un aumento de seis semanas en el espacio de vacaciones entre el fin de un periodo de año escolar con el comienzo de un nuevo periodo de año escolar. Y eso fueron seis semanas de adicionales de vacaciones que tuvieron los niños al ingreso al siguiente año escolar. Y como ustedes pueden ver, la línea de abajo, la línea más plana, es el estado de Bavaria que no hizo esa reforma. Y la línea que está sobre son los estados alemanes que hicieron esa reforma. Y como ustedes pueden ver, se observa un tremendo salto en el aumento de los alumnos que quedaron repitiendo de año por el aumento de las vacaciones durante estos dos, tres años que duró la transición. Lo que muestra que un prolongado tiempo fuera del establecimiento de clases presenciales eleva las probabilidades de desertar del colegio. Hay también otros estudios respecto del SARS-CoV-1 que se hizo en 2003 respecto a la pandemia en aquellos países que tuvieron que cerrar los colegios con clases presenciales y el aumento de las enfermedades mentales en los adolescentes principalmente y también en el tema de la excepción escolar y en la repitencia. Y la repitencia, como sabemos, es uno de los factores que más explica la excepción escolar. Al siguiente. Cuando analizamos, entonces, a todos los escolares en función de estos criterios que son los más predictivos, nos damos cuenta, y eso es totalmente intuitivo, que los niños que tienen mayor posibilidad de riesgo de desertar del colegio se encuentran en establecimientos con desempeño insuficiente, en establecimientos con nivel socioeconómico alto, o sea, en nivel socioeconómico bajo, con mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Y especialmente en establecimientos municipales. De manera que, o sea, uno de los temas y de las grandes preocupaciones es cómo podemos evitar la excepción escolar y el foco, entonces, tiene que estar precisamente en las escuelas insuficientes, de alto nivel índice de vulnerabilidad y especialmente en escuelas municipales. El próximo, por favor. Entonces, acá entramos a las recomendaciones que nosotros entregamos tanto a las comunidades educativas como al Ministerio de Educación y la principal recomendación es retornar a las clases presenciales lo antes posible, por supuesto, resguardando la seguridad de los niños y de los docentes y de toda la comunidad. Así que esa es como nuestra principal conclusión, la importancia que tienen las clases presenciales, la importancia de volver a las clases presenciales, pero, por supuesto, resguardando las circunstancias sanitarias, ¿verdad? Y creemos que este plan de retorno tiene que ser progresivo, voluntario, flexible y dinámico. Se deben priorizar territorios sin contagios o con baja tasa de contagios, así como sectores rurales y vulnerables que es donde observamos que están los mayores riesgos de deserción y de aumento de brechas en logros de aprendizaje. Como ustedes saben, hay 15 comunas en Chile que no han tenido un solo contagio durante estos seis meses y esos niños han tenido suspendidas sus escuelas durante seis meses. Entonces, eso no tiene sentido y hay un tremendo daño que se les está haciendo a esos niños y a esas comunidades. Creemos que el retorno debido al temor de la familia debe ser voluntario, además porque cada familia tiene contextos que son distintos, hay personas que tienen riesgo de contagiarse o mayores probabilidades de sufrir las consecuencias del COVID-19, por lo tanto, creemos que tiene que haber un retorno transitorio, progresivo, pero voluntario. Creemos que es indispensable flexibilizar el calendario académico, la jornada escolar y los planes de estudio para que los establecimientos puedan atender a sus estudiantes en modalidad mixta, presencial y a distancia y en turnos diferenciados dependiendo de su contexto. En la audiencia comparada, nosotros hicimos un estudio y un barrido de todas las recomendaciones de los distintos países y lo que están haciendo muchos países es reducir el número de alumnos por aula y por lo tanto, eso implica para la escuela tener jornadas distintas, ya sea en la mañana o en la tarde o días diferenciados, lunes y miércoles, por ejemplo, para algunos niños, martes y jueves otros y los viernes se ocupa para nivelación, por ejemplo. Y dinámico, porque lo más probable es que no tengamos vacunas hasta finales del 2021 en un escenario muy optimista y por lo tanto, tenemos que pensar que el 2021 vamos a tener que lidiar con brotes y tasas de menor contagio y en tasas de mayor contagio y por lo tanto, vamos a tener que combinar cierre de colegio con aperturas de colegio y probablemente durante las aperturas vamos a tener que tener jornadas diferenciadas lo que va a obligarnos a irnos a una modalidad mixta de distancia y presencial. Y en este sentido, también creemos que es súper importante abordar qué va a pasar con las vacaciones. Sabemos que el virus se comporta distinto o el contagio se comporta distinto durante las épocas de calor en el verano que es cuando tenemos las vacaciones y tal vez deberíamos empezar a pensar que si no sería bueno que los niños y los colegios estuvieran abiertos durante las temporadas de calor que es donde hay menor tasa de contagio y trasladáramos las vacaciones precisamente en los periodos de tasas más altas de contagio donde es mucho más difícil las clases presenciales. Pensando sobre todo en los niños más vulnerables. La siguiente, Carmen. Para ello, es fundamental si queremos pensar en el retorno a las clases presenciales es fundamental la sociabilización, el financiamiento y la implementación de los protocolos sanitarios de higiene y sanitización que se requieren implementar al interior de las comunidades educativas. Estos protocolos de higiene y sanitización y distanciamiento social requieren mayor financiamiento y tienen que estar financiados para poder asegurar a la familia y a los docentes que trabajan con los niños y a los niños seguridad al interior del establecimiento. Junto con los protocolos de sanitización es fundamental abordar primero y en primer lugar el apoyo emocional a los estudiantes detectar tempranamente los niños que han tenido vulneración de sus derechos o han sufrido maltrato, violaciones o estrés o shock postraumático como muestra la evidencia en otras epidemias anteriores y poder detectar tempranamente a estos niños y poder derivarlos a los especialistas correspondientes. Junto con ellos es fundamental evaluar a los estudiantes en sus logros de aprendizaje para detectar muy tempranamente el rezago escolar y junto con detectar que somos muy buenos para detectar pero somos malos para la estrategia de acompañar y cómo darles apoyo a estos niños tenemos que desarrollar una estrategia de acompañamiento y nivelación a los estudiantes de rezago. En algunos países por ejemplo se reserva un día a la semana solo para niños que están con rezago escolar para poder nivelarlo. Y otra tarea que vamos a tener que enfrentar de aquí a los próximos años es ampliar el acceso a internet y herramientas tecnológicas como computadores tablets y celulares especialmente a los estudiantes y docentes de los sectores más vulnerables y de las zonas rurales. La próxima voy a ir rápido porque me queda un minuto en el foco hay tres focos más que me gustaría abordar uno es el foco en los aprendizajes críticos y en el rezago escolar es fundamental priorizar los objetivos de aprendizaje del currículum y flexibilizar al máximo su implementación pero no basta con eso yo entiendo que mi interior hizo eso pero necesitamos adecuar los problemas de estudio que es con lo que trabajan los profesores a este nuevo currículum transitorio y entregarle herramientas pedagógicas adecuadas a nuestros docentes para trabajar con el aprendizaje a distancia hoy día los programas de estudio los textos escolares las herramientas están pensadas para trabajar presencialmente tenemos que entregarle ahora recursos a los profesores para trabajar a distancia y ahí hay una idea de implementar el banco de recursos educativos de acceso universal con herramientas digitales para acceso a los profesores de apoyo a los profesores y de apoyo a los apoderados y también con foco en la educación parvularia que es donde los niños tienen menos autonomía y donde los padres necesitamos más apoyo todavía para poder estimular a nuestros hijos plan de nivelación de los estudiantes voy a pasar no voy a leer todas las recomendaciones son muchas pero quiero escuchar también a la ministra y quiero escuchar al ministro en su comentario así que voy a pasar al próximo tema que tiene que ver con el apoyo a los docentes junto con focalizarnos en los aprendizajes más importantes el ministerio de educación tiene una tremenda tarea de apoyar a los docentes para eso creemos fundamental entregar capacitación y acompañamiento en tres áreas claves uno son las habilidades TIC de los docentes dos entregarle apoyo emocional y herramientas para poder trabajar el desarrollo emocional de los estudiantes los docentes no tienen esas habilidades no han desarrollado esas habilidades pero hoy día son claves para poder trabajar con los estudiantes y tercero herramientas y estrategias pedagógicas para trabajar con aulas mucho más diferenciadas en términos de logros de aprendizaje en este sentido también creemos importante implementar una red de apoyo a los docentes compuesta por estudiantes de pedagogía y esto tiene una doble virtud los estudiantes de pedagogía mientras estudian su carrera de pedagogía desarrollan habilidades críticas de pedagogo ¿verdad? trabajando y colaborando con profesores y por otra parte los docentes que se ven totalmente sobrepasados porque ahora el trabajo es más individual con cada estudiante pueden tener un apoyo que los ayuda a focalizar su esfuerzo en los estudiantes que presentan más rezago la próxima la retención escolar creemos que es clave para evitar la deserción escolar y evitar los tremendos daños que ello causa creemos fundamental una retención escolar que implica por una parte resguardar contacto con todos los estudiantes no perder contacto con ningún estudiante y para eso el ayuda del ministerio es clave implementar un sistema de alerta temprana que tiene que hacerlo el ministerio de educación para que permita identificar a los alumnos que tienen más probabilidad de rezago y un plan de acompañamiento integral a estos niños que han sido detectados como los que tienen más probabilidad de aceptar junto con la focalización del esfuerzo del estado en los establecimientos especialmente entre estos rurales y de bajo desempeño que son los que tienen o los que concentran la mayor cantidad de niños en el grupo de mayor riesgo y por último la última hoja de recomendación y con esto sí que termino hay que flexibilizar la promoción y la evaluación entregando alternativas a las comunidades hay distintas y muy diversas realidades cada comunidad tiene que tomar las decisiones que más les correspondan a su realidad flexibilizar el pago de la subvención es clave eso se ha hecho pero hay todavía comunidades que están siendo tremendamente afectadas como las escuelas de reingreso que el nuevo sistema de pago los perjudica tremendamente y pone en riesgo su viabilidad la evaluación diagnóstica obligatoria creo que es fundamental hacer una evaluación diagnóstica obligatoria para todos de cuarto básico y segundo medio para ver los efectos que tiene las medidas sanitarias en los logros de desempeño pero sobre todo hacer un sim semuestral comparativo con años anteriores para ver realmente el costo que ha tenido y por último cambiar los contenidos de la PSU son muchas más las propuestas pero elegí esta porque creo que son importantes y para que empecemos a conversar muchas gracias muchas gracias Silvia y Carmen ahora vamos a proceder a la parte de los comentarios y como lo adelanté al comienzo vamos a partir con el ministro Raúl Figueroa y enseguida le daremos la palabra a Adriana adelante por favor ministro muchas gracias Leonía muchas gracias a Silvia a Isaguir a Carmen de Fulón Valentina Salvatierra por el informe el estudio que hicieron la verdad que es tremendamente interesante por diversas razones primero porque creo que pone en el debate público una materia que es esencial tener claridad cuáles son los efectos de la pandemia y específicamente de la suspensión prolongada de clases presenciales identificar bien los costos de esas consecuencias y también apuntar a cuáles son las medidas más efectivas para que esos costos que como hemos visto y algo también me voy a referir a ellos son muy duros se mitiguen al máximo posible adelanto también que parte importante de las recomendaciones que el estudio que acaban de presentar forman parte del trabajo que ha venido haciendo el ministerio de educación y por lo tanto creo que también es interesante ver cómo se alinea la academia con la puesta en práctica de las políticas públicas cuestión que por supuesto es muy beneficiosa y por lo tanto reitero mi agradecimiento y el agradecimiento del ministerio al CEP por haber puesto su capacidad su talento al servicio de esta causa que es tan importante en términos generales lo que hemos hecho desde el ministerio de educación es abocar todos nuestros esfuerzos a tres líneas que uno puede identificar rápidamente voy a referir por la razón que los convoca aquí a una de ellas pero creo que es bueno identificar rápidamente cuáles son los tres ámbitos de acción en mi juicio más urgentes lo primero es acompañar al máximo posible con recursos pedagógicos financieros a todas las comunidades educativas durante la suspensión de clases presenciales la suspensión de clases es una realidad llevamos ya prácticamente seis meses bajo este régimen y en ese sentido el primer esfuerzo del ministerio ha estado en acompañar ese proceso para mitigar al máximo los efectos de la pandemia en el sistema educativo y ese acompañamiento y esto es bueno despejar todo tipo de dudas se sigue potenciando y permanecerá todo el tiempo que sea necesario sabiendo que la vuelta a clases presenciales será una cuestión compleja y que no necesariamente se va a producir al mismo tiempo en todo el territorio nacional no quiero abundar acá en cómo se ha hecho ese acompañamiento porque no es el foco de esta conversación pero son muchas las iniciativas que han sido muy bien recogidas por las comunidades educativas precisamente para apoyar este trabajo a distancia y apoyar también al encomiable esfuerzo y trabajo que han hecho los docentes durante este periodo que ha sido muy duro y muy complejo el segundo ámbito que es lo que nos convoca acá es cómo en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan es posible generar condiciones para que los establecimientos recuperen esa experiencia escolar en un régimen presencial bajo una premisa que hoy día nadie discute y es que las clases presenciales son insustituibles en el ámbito escolar sobre eso es lo que me voy a referir a continuación pero también hay un tercer elemento que no quiero dejar de mencionar y es que las preocupaciones de la política pública no solo deben estar en acompañar el proceso de educación a distancia en cómo anticipar la recuperación de lo presencial sino también en cuáles son las medidas de mediano y largo plazo que tendremos que tomar precisamente para poder adecuar el sistema a una nueva realidad para poder incorporar todos los aprendizajes como consecuencia de lo que los establecimientos educacionales han tenido que implementar durante este tiempo y en ese sentido también sacar lecciones positivas de lo aprendido proyectarlas hacia el futuro y hacernos cargo de los durísimos efectos de la pandemia por lo tanto bajo esos tres pilares de trabajo lo que hoy día nos convoca es ¿por qué es importante volver a caer? no quiero repetir el muy buen diagnóstico que hicieron Carmen y Silvia pero sí quiero profundizar algunas cosas ya más que con números porque los números están dados para que identifiquemos bien la magnitud del problema al cual nos enfrentamos el principal problema al cual nos enfrentamos en Chile es el dramático incremento en las brechas de aprendizaje que nuestro país ya tiene y que como consecuencia de la pandemia y de la prolongada suspensión de clases presenciales van a lamentablemente expandirse para poner un dato de acuerdo a la prueba PISA que se toma a los 15 años Chile tiene un año de rezago en relación al promedio de los países de la OVNI si uno toma los resultados de Chile entre el nivel socioeconómico más alto y los niños más vulnerables existe una diferencia de tres años en lenguaje en matemática esa brecha existía antes de la pandemia lo que estamos viendo y lo que va a ocurrir lamentablemente es que se va a profundizar aún más y en la práctica hay algo señalaba también Carmen en su parte de la presentación lo que hoy día está ocurriendo si uno lo extrapola es que es el capital cultural de las familias el principal elemento formador y estamos dejando de lado el aspecto ecualizador que tiene la escuela que apunta precisamente a que las diferencias que existen en el país se identifican y se remedian en la escuela donde todos los niños y jóvenes comparten una misma experiencia que les permite en el futuro acceder a nuevas y mejores oportunidades por lo tanto el principal la principal consecuencia que es que no solo los aprendizajes se ven deteriorados sino que como consecuencia de ese deterioro que afecta a todos afecta lamentablemente mucho más a los sectores más vulnerables y por lo tanto las brechas de aprendizaje que son un objetivo determinante de la política pública el eliminar se hacen hoy día más evidentes y por lo tanto el sentido de urgencia por abordar esto es también muy relevante y esto se ve reflejado en distintos aspectos ya lo mencionaban las expositoras anteriormente el riesgo de excepción escolar los efectos en el desarrollo socioemocional de los niños y jóvenes y como esto impacta a distintos grupos de distintas formas en distintas realidades para poner solo algunos ejemplos los alumnos de la formación técnico profesional el 37% de quienes están hoy día en tercero y cuarto medio simplemente a distancia no pueden llevar adelante su formación práctica que es la esencia de esa especialidad de formación los alumnos de primero básico que no tienen y también lo señalaba el estudio un adulto que esté en condiciones de guiarlo en un proceso de aprendizaje lamentablemente simplemente no están aprendiendo a leer cuestión básica para su momento de desarrollo y para también el desarrollo futuro la experiencia socioemocional se ve también muy golpeada cosas que pueden parecer poco relevantes pero que son fundamentales alumnos de cuarto medio que por ejemplo si no se vuelve a clase es probable que no puedan cerrar ese ciclo escolar como lo esperan que no vean a lo mejor a sus compañeros de curso digamos en lo que les quede en adelante porque las vías luego lo van separando en fin son distintos elementos en distintos momentos niños que requieren un apoyo especial y esto no distingue por niveles socioeconómicos todos quienes tienen alguna necesidad educativa que requiere un acompañamiento no lo están recibiendo de la misma manera a la cual estaban en la sociedad el resultado es uno solo deterioro en los aprendizajes deterioro en el desarrollo socioemocional y un incremento dramático de las brechas de aprendizaje que luego se traducen en otras desigualdades que traen también otros efectos en este diagnóstico que hoy día nadie niega que es una realidad que está ocurriendo en Chile y en el resto del mundo que el secretario general de la ONU se calificó como una catástrofe generacional es precisamente lo que debemos abordar la la solo para poner tres antecedentes más sobre la mesa hicimos un estudio junto al Banco Mundial para proyectar los efectos de la prolongada suspensión de clases ese estudio apunta a que solo se puede mitigar un 12% de los aprendizajes esperados en un año si la suspensión se mantiene hasta durante todo el año escolar afectando de nuevo lamentablemente mucho más a los sectores más vulnerables que podríamos llegar a tener 1,3 años de rezago en términos de escolaridad ajustada por aprendizaje en fin en fondo quiero insistir en lo duro del diagnóstico que no podemos obviar ¿qué significa esto? significa que tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para mitigar al máximo estas consecuencias acompañando el proceso de educación a distancia pero que también tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para recuperar la experiencia escolar y eso es una tarea que el Ministerio de Educación ha tomado con particular ahí al punto que incluso hemos recibido críticas por el hecho de haber tomado la bandera de volver a clase donde sea posible yo quiero aprovechar esta instancia para decirlo derechamente por supuesto que sería lamentable que un Ministro de Educación tome la bandera de abandonar el sistema escolar en este momento por muchas críticas que recibamos vamos a seguir trabajando para que en la medida que sea posible bajo tres pilares que son esenciales la seguridad como el principal norte la voluntariedad como un requisito fundamental para que esto prospere y la gradualidad como una condición para que se puedan implementar los protocolos la vuelta a clases presenciales se pueda llevar a cabo en un marco de flexibilidad absoluta de lo contrario es muy difícil que esto se pueda realizar ¿cómo lo estamos trabajando? lo estamos trabajando precisamente con una mirada muy local más que nunca lo local cobra una particular relevancia el trabajo con las comunidades locales hemos por supuesto a nivel del ministerio hemos tenido un proceso permanente de escucha y de diálogo con todas las asociaciones gremiales sostenedores tanto públicos privados particular subvencionados los alcaldes reuniones semanales con en fin colegios de profesores asistentes de la educación a nivel nacional y a nivel regional pero lo más importante es que cada comunidad pueda efectivamente desarrollar un trabajo muy local porque las necesidades son muy distintas las realidades son muy diferentes no es lo mismo por ejemplo volver a las clases presenciales en una escuela multigrado unidocente que tiene un profesor diez alumnos que volver a las clases presenciales en un liceo con dos mil alumnos para que tengan una idea Chile tiene once mil quinientos establecimientos educacionales mil ochocientos de esos once mil quinientos son multigrados no tienen más de veinte alumnos en promedio tres mil ochocientos están en el mundo rural donde las condiciones sanitarias también son muy diferentes la realidad es muy diversa bajo esa lógica ¿qué es lo que hemos desarrollado? un plan bajo la permanente coordinación del Ministerio de Salud que apunta a que donde las condiciones sanitarias lo permitan se puede llevar a cabo un trabajo en esta dirección ¿dónde es posible? ¿qué es lo que ha determinado el Ministerio de Salud? en todas aquellas comunas que están en paso cuatro la autoridad sanitaria ha considerado que ahí ya están dadas las condiciones para ir generando un retorno voluntario gradual y seguro a clases y por lo tanto lo que tienen que hacer de su establecimiento es solicitarlo al Ministerio de Educación donde se les hace un acompañamiento para verificar que cumplan con los pasos que en síntesis voy a detallar y si están en paso tres lo pueden pedir también pero requiere una autorización específica de la autoridad sanitaria porque acá hay que combinar lo importante de la vuelta a clases con también el adecuado control de la pandemia y la seguridad a nivel nacional ¿cuáles son los pasos que debe seguir un establecimiento? muy en la línea de lo que aquí se ha planteado primero son siete pasos básicos primero que se den las condiciones y esto es muy importante insistir si no se dan las condiciones sanitarias ciertamente que no se puede volver a clases para llevarlo a algo muy evidente si la comuna está en cuarentena no se puede volver a clases si hay un avance mayor en el desconfinamiento es importante hacer el esfuerzo que se den las condiciones sanitarias segundo que se conozcan y se vayan implementando los protocolos sanitarios elaborados por el Ministerio de Salud no los quiero detallar ya acá son largos hay una página invito a que entren a la página sigamos aprendiendo punto mineduc punto CL donde todo esto está muy bien detallado pero en síntesis son protocolos de higiene y de seguridad dentro del establecimiento apuntan a el distanciamiento físico un metro de distancia en lugares cerrados el uso de mascarilla cambiar los ingresos y la salida de los estudiantes en fin no quiero detallarlos porque son más bien largos y son bastante exigentes cumplir con esos protocolos tercero recibir los kits sanitarios en la línea de las recomendaciones nosotros hemos dispuesto kits sanitarios para todo el sistema que recibe fondos públicos de tal manera que puedan dar cumplimiento a las exigencias mascarillas de jugos faciales alcohol gel termómetros cloro en fin artículos de limpieza desinfección que hacen posible el cumplimiento de los protocolos cuarto la el trabajo en la comunidad educativa de cada establecimiento para adecuar estos protocolos sanitarios a las realidades específicas de cada comunidad como decíamos es muy distinto no es lo mismo como se hace en una escuela pequeña que en un liceo grande las culturas son diferentes y por tanto hay mínimos exigentes que deben cumplirse de acuerdo a la cultura propia y a las características específicas de cada establecimiento quinto una inducción para el personal docente y asistente de la educación que son en definitiva quienes van a tener que implementar estos protocolos en el establecimiento sexto todo esto se hace más o menos al mismo tiempo no es que vaya necesariamente en forma cronológica mucha comunicación con la comunidad los padres los apoderados los alumnos tienen que tener muy claro cuáles son las normas de seguridad que deben cumplirse para que esto sea posible y por último un diseño de gradualidad que se hace junto con el ministerio de educación para que se le entregue una autorización final en síntesis lo importante aquí es no perder de vista que frente a la necesidad de volver a clase existe también un evidente temor de la ciudadanía y de los padres de los apoderados y ese temor nosotros podemos tomar dos conductas frente al temor o nos paralizamos frente al temor o tomamos las medidas adecuadas para que ese temor vaya efectivamente controlándose frente a la tranquilidad que existen los protocolos que esos protocolos se pueden cumplir y que se cumple en un marco de mucha flexibilidad muchos se preguntan hay 45 alumnos por sala ¿cómo lo hacemos? la flexibilidad es la respuesta se pueden organizar dobles jornadas se pueden organizar turnos un grupo va los lunes los martes otro los miércoles los jueves el viernes se podrá reforzar si por ejemplo entran solo los alumnos de tercero y cuarto medio tienen todo el espacio del establecimiento para distribuir alumnos y por tanto dar cumplimiento a esas exigencias en fin hay múltiples alternativas lo importante es no paralizarse frente a la dificultad y apuntar a cómo damos confianza para que esto pueda efectivamente llevarse a cabo quiero terminar porque entiendo que estoy en el tiempo con la experiencia que ya tenemos tenemos establecimientos que están funcionando más de 50 establecimientos en Chile ya están operando bajo esta regla tenemos del orden de 200 solicitudes que se están tramitando y hay solicitudes en la región metropolitana de establecimientos que han manifestado su interés de volver a estar disponibles para sus alumnos bajo una premisa fundamental es necesario en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan recuperar esa experiencia escolar en un marco flexible seguro gradual voluntario que le dé confianza a la familia y que apunte a que los efectos tan graves que aquí han sido expuestos puedan ser mitigados para el máximo posible muchas gracias Leonidas espero cumplir con el tema muchas gracias ministro le damos la palabra a Adriana por favor Adriana micrófono Adriana ¿ahí sí? ¿ahí se escucha? perfecto bueno en primer lugar de verdad me siento muy honrada que me hayan invitado a comentar este trabajo de Silvia Valentín y Carmen agradecerle al CEP al ministro de educación porque creo que este es un tema he pensado mucho yo en él creo que tiene que ver como con una de las grandes tragedias que hemos estado viviendo o sea yo creo que no es solo una problemática o un problema en el margen sino que creo que es una situación dramática por distintos aspectos y creo que el trabajo que han hecho las investigadoras documenta bien yo tengo una pequeña observación pero documenta bien el impacto que tiene la no asistencia a clase por el rol que significa el establecimiento escolar es mucho más que el lugar de aprendizaje el colegio dependiendo además de la edad del niño es un factor de socialización es la posibilidad de ver a otros adultos significativos en su vida no todos los niños viven en una familia como uno pudiera imaginársela con un papá una mamá en fin bastante estresados con lo demás en estos tiempos pero hay muchos niños que no viven esa realidad y por lo tanto el colegio su profesora jefe su profesor el asistente de la educación pasan a ser adultos significativos en su vida para los adolescentes creo que aún es más grave en un país que tiene pocos niños en general hay muchos hijos únicos o dos hijos por casa por lo tanto hay niños que han pasado meses en cuarentena o encerrados sin tener pares sin tener otros niños con los cuales conversar jugar por lo tanto ese factor del colegio es fundamental y sobre todo a nivel de los adolescentes en que la familia va perdiendo un poquito de importancia y la va adquiriendo el grupo que te acoge el grupo de los amigos en ese sentido es complejo y lo decía el ministro los estudiantes de cuarto medio que han soñado toda su vida con que van a cerrar este capítulo de su adolescencia de su juventud con un van a cerrar sin que pase nada le van a checar un certificado en fin hay una situación humana muy compleja creo que el tema de salud mental es un tema que lo mencionan pero creo que es un tema más grave de lo que estamos viendo y creo que vamos a encontrarnos al término de esta pandemia en algún momento con una situación no solo de estrés de los padres sino lo que le ha tocado vivir a los niños hay que pensar que un número importante de niños ha tenido pérdidas o ha tenido familiares cercanos abuela abuelito papá o mamá que se puede haber enfermado grave que puede haber muerto toda la circunstancia está en el entorno hay niños y creo que lo que hace el estudio que yo rescato muchísimo es que a raíz de la pandemia pone en evidencia un tema que sabemos pero por sabido no es menos significativo que es la inequidad previa a la pandemia o sea la enorme inequidad que hay niños que cuentan con apoyo otros que no cuentan y el capital cultural de la familia pasa a ser un elemento fundamental o sea qué porcentaje de los niños de primero básico va a aprender a leer solo siempre y cuando le enseñe la mamá la abuelita una tía porque es complejo enseñar a leer a distancia o sea otras cosas podrán ser pero aprender a leer es algo del contacto absoluto con las letras con las palabras con el material etcétera en ese sentido yo quiero señalar que bueno el documento lo comparto muchísimo y yo también comparto la necesidad de volver a clase voy a decirlo derechamente y creo que el tema voy a ir a hablar derechamente lo que yo pienso que deberían ser condiciones para esto me compro todas las que dijo el ministro punto uno dos tres cuatro creo que es muy importante el tema de la flexibilidad yo tengo un nieto que me dijo yo quiero volver al colegio no es que le guste mucho quiero volver al colegio pero a puras clases de recreo o sea lo que quieren los niños verse con otros niños quiere volver a la clase de recreo esa es la clase más significativa entonces hay una necesidad fuerte de la vuelta al colegio ojalá lo antes posible los niños ministro no llevan seis meses fuera llevan como nueve porque la verdad que lo que alcanzaron a estar en marzo los que habían entrado estarían una semana se contaron un ratito las vacaciones y vuelta para la casa entonces creo que tenemos niños sabemos que en nueve meses la cosa se pone difícil mantener niños pequeños ligados a un Zoom con profesores que más o menos han ido aprendiendo a manejarse con la tecnología es una cosa muy cansadora muy estresante y por lo tanto hay ahí no solo el costo de los que se pueden sumar o no sumar sino que aún sumándose el tema de qué aprendo mientras están hablando otros o sea por los niños que yo conozco a todos les parece lo más aburrido que les pasa en la vida es la conexión al Zoom en que están pasando cosas que no se captan del todo etcétera y yo creo que hay que volver a clase y creo que para esto yo creo que es muy importante un tema comunicacional grande a mí me parece que así como nos preparamos antes era todos los días ahora como cada dos tres días mi nicho de salud nos informa cómo vamos cuántos son los contagiados cuál es el índice yo tengo la sensación que el tema escolar en general y no solo escolar de estudiantes debe tener una centralidad en nuestra situación como país muy significativa en que se den a conocer las buenas prácticas en que se muestre la escuelita no sé cuánto que abrió y que tiene tantos niños etcétera y esto requiere del concurso de los canales de televisión de las radios de los medios de comunicación etcétera porque hay que hacer sentir a la ciudadanía que nadie puede lavarse las manos frente a esto no porque yo no tenga niños en edad escolar puedo de como que no es mi tema no es mi problema aquí está en juego no el aprendizaje individual de cada niño está en juego una generación de niños y de jóvenes que se están formando o como profesionales o aprendiendo a leer o no aprendiendo a leer etcétera que tiene que ser tener un relato de épica a mí me falta un relato como de épica de una gran tarea país y en eso frente al documento creo que en las recomendaciones aparece el tema pero no aparece muy en detalle el rol de los profesores o sea está más bien la familia y el estudiante y de alguna manera el sistema educativo lo que al ministerio le correspondería en términos de pago de las subvenciones de pagar los materiales para asegurar la sanitización de los colegios etcétera pero me falta un análisis más exhaustivo de los profesores ¿por qué el colegio de profesores se ha opuesto a la vuelta a clase o no ha estado tan convencido etcétera? yo tengo la sensación de que tenemos que creernos dos cosas dos cosas fuertes uno de que la comunidad escolar vale y vale fuerte y tiene que estar muy respaldada por el ministerio respecto al propio sostenedor o sea no puede ser el sostenedor un alcalde que diga ¿sabe qué? llegamos hasta aquí se cerraron mis colegios ¿qué es esto? ¿qué es el sostenedor para poder tomar una determinación frente a lo que es el sistema educativo del país? entonces claramente yo creo que esto no puede ser que un sostenedor por sí y ante sí piense diga verbalice que yo voy a cuidar a todos los niños de mi comuna y por lo tanto ninguno vuelve a clase segundo lugar así como el personal de la salud se la juega todos los días atendiendo a los enfermos yo creo que aquí hay que hacer un reconocimiento hay que hacer una épica respecto de los profesores que sí están haciendo su trabajo diariamente conectándose con los niños muchas veces desde su propio celular sin todas las condiciones etcétera pero hay que rescatarlo y tener desde ahí la fuerza para poder decirle a todos los profesores que primero están los niños y después están ellos o sea primero los niños y después el sector docente que está para enseñarle a los niños nadie quiere que se enferme nadie de salud ni ningún profesor y cuando hablamos de profesor sobre todo en básica estamos hablando de profesores estamos hablando más bien de mujeres que seguramente tienen una situación difícil que trabajan mucho a través han tenido que aprender al uso de tecnología de información a preparar clases a tratar de mantener la atención de los niños puras cosas difíciles y yo creo que hay que sentar y comunicar que la vuelta a clase es una vuelta muy gradual yo creo que aquí se ha dicho todo será dos días a la semana un grupo otro dos días lo otro una mezcla entre ir y estar socializando con los otros niños y reforzando aprendizaje verse las caras etcétera creo que el país va a pasar por una meseta estamos pasando por una meseta en que ya confinados confinados quedan pocos nada dice que no vaya a haber un rebrote más adelante y puede que el próximo año también no sabemos estamos aprendiendo pero yo aprovecharía un poco esta normalización de que las comunas han ido saliendo de cuarentena de que las mamás van con los niños a comprar o sea tampoco están encerrados absolutamente en su casa al margen de cualquier contagio creo que para mostrar qué sería qué es un colegio envuelta a clase en esta forma tan gradual tan positiva etcétera creo que eso sería una posibilidad y yo esto ya se lo digo el ministro más que esto creo que sería muy importante que aquellas comunidades educativas que han podido hacer la reflexión y han estado de acuerdo con esta vuelta pudieran ser ellas las que relaten estos temas vivimos en una época de mucha desconfianza mucha desconfianza entonces lo que diga el ministerio va a ser escuchado parcialmente yo creo que aquí tendría que haber una especie de de grupo de sabios sabios de la tribu sabias de la tribu que hagan un llamado que digan lo mismo que se está diciendo aquí pero que tengan la llegada la fuerza el impacto ante la opinión pública de poder decir mira por qué es necesario que vuelva esto le está perjudicando a los niños no solo estamos profundizando inequidades que son brutales sino que del punto de vista salud mental está perjudicando está perjudicando muchas veces la relación padre-hijo dependiendo del carácter de los metros cuadrados que tenga la casa podemos tener un material estupendo si vivimos en un departamento de 50 metros cuadrados ya el nivel de agobio que eso significa es muy fuerte y por lo tanto la idea de que alguna comuna partir con algunos lugares abran los colegios los abran los niños se están alimentando mal lo decía el mismo estudio o sea de un la suma de la alimentación semanal de un niño se le entregan a una familia con eso le da de comer a todos los que están en la casa no al niño a todos los que están en la casa obviamente entonces se está comiendo más mal hay problemas económicos serios en muchas familias justamente las más desfavorecidas y por lo tanto una vuelta amable del colegio un llamado yo prepararía mucho ese elemento como elemento de difusión y de buena práctica que lo pudieran ver otros sostenedores otros grupos hacer debate de esto etcétera pero creo que esto requiere una ética que trasciende al ministerio trasciende a los expertos esto tiene que ser con salud de la mano de la mano salud y educación pero además con personas que a la gente le haga sentido su su situación y creo con esto termino que el diagnóstico detallado del tipo de niño de la cantidad de niños que viven en en hacinamiento los que viven en campamento etcétera nos muestra una realidad guardando las proporciones un poquito el destape de octubre de alguna manera que la gente estaba molesta por algo estaba molesta no vamos a hablar de la violencia porque la condenamos todos pero pasa en octubre algo que dice no quiero más no quiero más abuso no quiero más esto en este minuto las mamás están defendiendo la salud de sus niños los profesores están defendiendo la salud de los niños pero la salud mental de los niños y otras condiciones no estamos defendiendo y ahí creo que tenemos que apañarnos todos con un discurso fuerte con mucha épica y con los canales de televisión y con los medios de comunicación al servicio de esta causa tanto o igual que con el tema de la salud guardando las proporciones eso es lo que yo tendría que decir muchas gracias Adriana estamos ya en el tiempo pero nos han permitido hacer unas preguntas lo que vamos a hacer yo voy a elegir tres preguntas hemos recibido muchísimas preguntas y se las voy a hacer a los comentaristas tanto al ministro como a Adriana para que respondan rápidamente una serie de personas nos han preguntado por el estudio bueno yo les cuento que está disponible en www.cepchile.cl si se meten a la revista Estudios Públicos pueden bajarlo ahí y voy a juntar algunas preguntas como les digo hay varias Claudio Dinamarca y Luis Andrés Maldonado le preguntan al ministro ¿qué acciones remediales ha asumido el ministerio para disminuir las brechas digitales que se han señalado? y Claudio agrega ¿cómo se van a traer a los niños que desertarán? esa es una pregunta por otro lado acá tengo Alejandro Weinstein que pregunta lo siguiente y esta es para ambos Adriana y ministro Figueroa Silvia lo mencionó como alternativa ¿será posible alargar el año hasta por lo menos el 31 de enero y ahí tener las pocas clases del año? esa es la segunda pregunta y la última que pregunta Macarena que es una pregunta al ministro también ¿tienen cuantificado el aumento de movilidad que significa la vuelta a clases y cómo se haría seguimiento a la trazabilidad para las personas que se movilizan en metro? así que voy a darle la palabra primero al ministro que tiene dos preguntas dirigidas a él y después a Adriana para que cerremos con sus comentarios muchas gracias muchas gracias Leonidas entiendo que tenemos un tiempo ajustado para responder así que voy a ir bien directo respecto a las brechas digitales se han tomado una serie de medidas primero adelantar se adelantó en dos meses la entrega de los 125 computadores que llegan a los alumnos de séptimo básico para que efectivamente tuviesen conectividad esos computadores llegan con chip de conectividad junto con CPC hicimos una entrega de 17.000 tablets para alumnos de formación técnico profesional pero sobre todo se flexibilizó el uso de la subvención escolar preferencial y con esos recursos los establecimientos han podido adquirir conectividad y tablets para sus alumnos evidentemente la brecha se mantiene y es muy compleja hemos tomado también tenemos una medida que es de que es un poquito más de mediano plazo que es la conectividad 2030 que va a permitir que todos los establecimientos educacionales del país tengan conectividad internet de alta velocidad eso no llega a las casas pero si llega a los establecimientos y apunta precisamente a disminuir esa brecha respecto de los niños de sectores o los posibles niños que podrían desestar nosotros entre otras cosas constituimos una mesa si Peseguirre fue parte de ese del grupo de trabajo que propuso una serie de medidas complementarias a las que ya se venían haciendo y que entre otras cosas apuntan a cosas que acá se han dicho una red de buenas prácticas que es fundamental para ir replicando aquello que funciona y sobre todo identificar a sus niños y poder recuperarlos gracias a ese trabajo diseñamos una herramienta que es el sistema de alerta temprana que ya estaba pero que ahora se extendió a todo el sistema y otra herramienta que permite trabajar con los colegios para identificar dónde están esos niños que se están apartando las cifras son bien duras el último informe del dos mil quinientos de establecimientos reportó que diez coma nueve por ciento de los niños no tuvieron ningún tipo de conexión con el establecimiento durante el último mes ningún tipo de conectividad ni siquiera un teléfono nada por lo tanto y ahí lo que hacemos es con esos colegios trabajar en acciones específicas respecto de esos niños también con este término lo de la excepción son muchas las en fondo las propuestas y lo que se está haciendo pero se diseñó un sistema de mensajería de texto a los padres de los alumnos que el año pasado no se matricularon para que este año aprovechen el sistema de admisión escolar y se matriculen eso ya se cerró por lo tanto son varias las medidas que se están tomando en esa dirección alargar el año bueno es una gran pregunta si conviene alargarlo o bien si conviene anticipar el inicio del año dos mil veintiuno que de alguna manera va en la misma en la misma dirección son cuestiones que evidentemente se están analizando de forma permanente y que no puedo anunciar acá porque podría requiere un mayor análisis pero lo que sí está claro es que a tiempos excepcionales se van a requerir medidas excepcionales y eso significa darle prioridad a la formación presencial en la medida que eso sea posible y en cuanto a la movilidad el impacto en movilidad en el transporte estamos trabajando además de con el Ministerio de Salud con el Ministerio de Transporte el Ministerio de Transporte tiene toda una política de aseguramiento también de protocolos de higiene y sanitización del transporte público donde el uso de la mascarilla la ventilación permanente y en el caso del transporte escolar la trazabilidad a través de un reporte específico de quienes son los niños que utilizan ese transporte son una de las medidas para asegurar esa trazabilidad que sabemos es muy importante en el control de la pandemia Gracias Ministro Adriana Mira un par de comentarios creo y me parece muy buena la idea de haber adelantado la entrega de los computadores creo que así como los uruguayos tomaron la iniciativa de entregarle a cada niño un computador Chile hizo un gran esfuerzo de entregarle a cada niño el séptimo básico de todos los establecimientos municipales o públicos un computador más allá de los otros elijo mi PC que era otro programa que corría también para los colegios particulares subvencionados yo creo que si no hubiera sido por esa cantidad de computadores que más o menos circulan por las familias hoy día estaríamos en un problema aún mayor Chile tiene mucho teléfono pero poco y poco internet yo creo que aquí el tema del internet más allá del tema del colegio que me parece súper bien creo que se requiere a lo mejor el mismo aparatito con que se le entrega el computador a los niños que un internet por un año no sé o colaboración o adquisición muy barata en fin de estos implementos para poder multiplicar esta iniciativa alargar el año yo creo que no va a depender solo del tema escolar aquí entran en colisión yo me imagino que todo el sector turismo en Chile va a querer tener todos los meses de verano en lo posible abierto todo porque han pasado cerrados el año entero entonces son decisiones que trascienden una decisión puramente educativa pero creo si de uno dependiera yo tendría octubre noviembre y mitad de diciembre los colegios abiertos para esta esta vuelta paulatina este aprendizaje a volver de las normas sanitarias que los niños vayan presencialmente partir a lo mejor con los niños más grandes pero también con los niños que han tenido mayores dificultades como para ponerlos más al día y después partiría no sé el X de febrero o primero día de marzo y no pararía más o sea siento que ahí tiene que haber una cierta continuidad pero me parece bien que estos últimos meses del año sean meses que tengan una flexibilidad también que sea un aprendizaje para todos y por lo tanto creo que sería muy importante que exista esta comisión vuelta a clase por llamarlo de alguna manera esta comisión vuelta a clase que es el llamado que harán directores rectores rectores de universidades etcétera que le entreguen seguridad a la familia de que esto es mejor de que están en un error de tratar de esto y que se hará esto con todo el cuidado del transporte necesario o se partirá en localidades más pequeñas que no hay que hacer grandes traslados en fin pero yo encuentro que esto tiene que partir y saberse saberse que la ciudadanía sepa que hay 6 comunas 10 comunas en que los niños ya volvieron están volviendo a clase que no ha pasado nada dramático que los niños saben hacer un poco lo que muestran tanto los los asiáticos que es el niño que se limpia los pies que se esto que después la mascarilla que igual podemos hacerlo nosotros y creo que es muy importante además valorar lo que han sido los aprendizajes no formales que se han tenido durante todos estos meses o sea en vez de decirle estás muy atrás porque no nadie te ha explicado ni nadie no te ha podido sumar a los aprendizajes establecidos en el currículum mínimo básico que se estableció también que otra cosa se aprendió se aprendió a cocinar se aprendió a jugar juegos distintos se aprendió que aprendió ese niño durante estos 8 o 9 meses que ha estado en su casa que es lo que valora esos 9 meses yo y creo que los profesores han tenido un aprendizaje acelerado tener que entenderse con las tecnologías de información que no las tenían antes claramente no había una formación fuerte en esa materia y vamos a tener que apuntalarlo aún más es lo que yo diría de las preguntas muchas gracias Adriana estamos en el tiempo me gustaría felicitar a las autoras por esta investigación agradecerle al ministro Figueroa y a Adriana por sus comentarios que son en realidad un llamado también de atención al desafío monumental y titánico que enfrenta nuestra educación así que a seguir trabajando y por último agradecerle a todos los televidentes de MOL TV que nos han acompañado en este seminario CEP MOL TV muchísimas gracias a todos y buenas noches gracias que estén muy bien que estén muy bien Gracias.